Parol humanitario y los casos que están a la espera. Como parte de mi trabajo en Noticias 23 Univisión, este viernes estuve en el Aeropuerto Internacional de Miami. Y les quiero mostrar brevemente cuál era el escenario que había ayer en el Aeropuerto Internacional de Miami y cómo podemos ver a decenas de familias esperando, una gran parte de ellas, a sus familiares que están viniendo desde Cuba bajo el parol humanitario. Les voy a mostrar este video y voy a hablar también de la respuesta que le dio el vocero del Departamento de Seguridad Nacional, Luis Miranda, a mi colega, mi querido divo de Cienfuegos, Mario Pentón, cuando este lo entrevistó también este viernes sobre el tema de los casos que están a la espera desde enero, el orden cronológico y qué está pasando. Primero, veamos estas imágenes. Esto es Aeropuerto Internacional de Miami. A mí, personas esperando por sus familiares que iban a entrar, la gran mayoría bajo el parol humanitario. Había personas que estaban a la espera. Había casos aquí de enero, había casos, me acerqué, les pregunté, había casos del mes de febrero. Estaban ahí aguardando que llegaran los suyos, que salieran. Recién había llegado un vuelo de Cuba y había cubanos que estaban esperando por sus familiares que vinieran bajo el parol. También había personas que estaban esperando a sus padres. Esto es bajo la visa de inmigrante, visa IR5, es decir, de esas entrevistas para los padres que se están haciendo en Cuba. Escenario en el Aeropuerto Internacional de Miami. Ahora, mi querido amigo, colega y vivo de Cienfuegos, Mario Pentón, en el día de ayer entrevistó a Luis Miranda, subsecretario del Departamento de Seguridad, perdón, vocero del Departamento de Seguridad Nacional, y le preguntó sobre los casos del programa Parol que se encuentran a la espera. Y van a ver la respuesta, la respuesta que da el Departamento de Seguridad Nacional. Yo se los quiero poner para que ustedes entiendan cuál es la postura que tiene el gobierno. Nosotros como periodistas no nos cansamos de hacer las preguntas que usted tiene, las dudas que usted tiene, pero usted tiene que analizar la respuesta que le da el gobierno, en este caso, a mi querido Mario Pentón. Escuchemos. Está funcionando bastante bien. Como dijimos desde el comienzo, nuestro objetivo era tramitar 30.000 personas al mes de estos cuatro países, y estamos tramitando 30.000 personas al mes de estos cuatro países, así que ha sido exitoso. Hemos introducido, como tú lo bien has presentado, una variación para que una mayoría de las aplicaciones se escojan entre todas las aplicaciones que hay, y el resto se escogen por orden cronológico. ¿Por qué? Para asegurarnos de que las personas que han estado en el sistema más tiempo tengan la oportunidad de que sus aplicaciones sean consideradas. Así que hemos visto que eso ha funcionado muy bien, y hemos podido empezar ese proceso de ir hacia el comienzo de las aplicaciones para que exista ese acceso a que las aplicaciones sean consideradas. Pero como tú lo dices, la demanda es mayor a la disponibilidad, pero es el programa que hemos establecido y está funcionando bien, pero funciona para 30.000 personas al mes. Y esa es una limitación importante para poder mantener esto, que sea un proceso ordenado, seguro, que mantengamos los mecanismos de seguridad, igual como con el otro proceso que hablábamos. Y también importante que lo hagamos de una manera que es humanitaria, que respete a la gente en este proceso. Todo eso está funcionando muy bien, y hemos visto mucho éxito, más de, en este punto creo que ya 180.000 personas han podido viajar, o han sido aprobadas para viajar a través de este proceso. Así que estamos viendo que funciona. Bueno, ahí tienen la respuesta que Luis Miranda, vocero del Departamento de Seguridad Nacional, le dio a mi colega Mario Pentón. Puede ver la entrevista completa en el canal de Mario Pentón sobre el tema del parol humanitario. Primero, lo aseguran, para el gobierno de los Estados Unidos el programa es exitoso. Segundo, ellos dicen, tenemos más demandas, pero solo son 30.000, hasta 30.000, y es lo que estamos procesando y estamos cumpliendo. Tercero, vuelve a repetir, que el orden que ellos han puesto y la manera en la cual han diseñado este programa funciona bien. Estas son las palabras del gobierno de los Estados Unidos. Primero, exitoso, que cumple con las expectativas que ellos tenían, que están cumpliendo con la entrega de las hasta 30.000, que ha funcionado bien. Entonces, yo sé que usted, el que espera en Cuba, el que espera en Venezuela, el que espera en Nicaragua, el que espera en Haití, está en una espera que es desesperante, valga la repetición. Ayer hablando, con quienes me encontraba en el aeropuerto, me lo decían. Para mí así han sido meses desesperantes, meses de incertidumbre. Pero recordemos que una cosa es lo que uno puede sentir cuando uno está aplicando y otra es la realidad, que es lo que el gobierno de Estados Unidos está planteando en esta entrevista. Que el programa, que el programa para ellos ha sido un éxito y que para ellos se está manejando el orden cronológico de la manera en que ellos lo tenían previsto y que para ellos, pues, todo ha funcionado de la manera en la cual ellos esperaban. Con esto, número uno, el programa de Parol, yo se los digo, continúa, no se ha detenido. Número dos, las imágenes, porque sé que también hay varios chismes y varias bolas que circulan en los grupos de WhatsApp, de Facebook, de aquí, de allá, que si el Parol se ha detenido, que si el Parol no está funcionando, no, el Parol sigue funcionando, el Parol humanitario no se ha detenido, este Parol humanitario nada tiene que ver con el Parol de reunificación familiar. Son dos procesos totalmente distintos. Y aquí yo se los pongo para que ustedes vean. ¿Ok? Esto es lo que dice el gobierno de Estados Unidos. Puede gustarnos o no, pero el gobierno de Estados Unidos, que es el que implementó este programa, mediante el cual 180 mil personas han sido aprobadas, es el que está diciendo esto. Bueno, David, yo no te voy a permitir. Miren esto. Por casos como este, David, yo te voy a dar la respuesta antes de bloquearte, porque me parece ofensivo, en primer lugar, que tú estés atacando, menospreciando, siendo totalmente fuera de casillas, para no decir la palabra que tengo en mente, tú decirle ese adjetivo a un funcionario del gobierno de los Estados Unidos. Me parece que eres muy valiente en, o te crees muy valiente en llamar despectivamente a un funcionario del gobierno de Estados Unidos que le está dando información al pueblo de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Qué lástima, qué lástima que existan personas como tú. Yo te voy a bloquear, si te quieres informar, ve a informarte con los normales del país donde tú vives. Increíble, increíble. Somos del 13 de enero con mucha fe. Si está funcionando el programa, hay que esperar. Soy del 21 de febrero y ayer 11. Estoy acá en Miami. De verdad, Norman, felicidades. Qué bueno, qué bueno que lograste venir. Si tienes un video, te voy a poner aquí mi número del WhatsApp para que me mandes el video. Una persona del 11 de febrero que llegó me parece fantástico. Qué bueno que ese proceso. Yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo qué bueno que tú viniste. Mira, Maite, yo no veo ningún tipo de avance. En mi caso, soy del 11 de enero y 11 respuestas. No entiendo cuál es el orden cronológico que están siguiendo. Este tipo de comentarios le vamos a dar siempre visibilidad. Cuando usted lo hace desde el respeto, cuando usted lo hace sin ningún tipo de grosería, cuando usted lo hace sin ofensa. Ojalá yo tuviera la respuesta para darte, Maite, pero mi trabajo, tanto el mío como el de mi querido Mario Pentón, es hacerle esas mismas preguntas al gobierno. Pero bueno, ya ustedes tienen la respuesta del gobierno.